¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, acá siendo exactamente las 10 y 22 de la mañana, dos horas más que Lima, nos encontramos ahora en el hotel, preparando todo lo que va a ser este día muy lleno de fútbol, por fin empieza la Copa América y lo primero que hemos hecho ha sido comprar los periódicos para ver las sensaciones que tiene la prensa chilena, por ejemplo acá está la tercera y en primera plana tiene a Jorge Sampaoli y abajito un poquito muestra las estadísticas de ambos equipos, de 13 partidos jugados, 11 ganó la selección chilena, un dato arrollador, un solo empate y una victoria del equipo ecuatoriano, entonces hoy de hecho es muy favorito la selección chilena y en la parte deportiva otra vez ponen a Sampaoli ya en grande, como vemos en imágenes, y con tres títulos pequeñitos, Sampaoli diseña un arranque para Validia con Boseyur, ¿qué significa esto? Que Boseyur juega mucho más por la banda que Vargas, ¿no? Esto le permite a Validia estar un poco más cómodo del medio, sin cruzarse con mucha gente, ya que Vargas tiende a hacer las diagonales, por su pie, ¿no? El otro es Ecuador, el rival se siente maltratado en Chile, Quinteros ayer habló y fue muy claro con esto diciendo que no le gustaba la cancha que le habían dado de entrenamiento, no estaba cómodo con las instalaciones de Colo-Colo, ya que no le dieron la cancha principal para entrenar, le dieron la cancha de los juveniles, y esto le incomodó hasta el punto de decir que esto es la Copa América, esto no puede suceder. Y la última que sale, una ceremonia sin discurso a Validia del certamen, es porque va a ser muy corta, la ceremonia arranca 6 y 30, 7 y 30 de la noche de acá, 5 y 30, ahora peruana solamente va a durar 20 minutos, de eso habla justamente el periódico de la tercera, y ya el que le sigue la cuarta, da directamente del arranque a alineaciones. Hay una variación, o bueno, se mantiene esa duda, pero le ha ganado el pulso al otro jugador que decíamos, por ejemplo, o decimos bravo en el arco, por la derecha, Isla, Medel, Jara, Eugenio Mena, en el medio, que era la duda Pizarro, o Díaz, en este periódico le van a Díaz, y hemos visto un poco a los colegas, hemos conversado con ellos, y dicen que Díaz le ha quitado un poco la pulsada, parece que va a arrancar Marcelo Díaz en lugar de Pizarro, luego está Charles Aránguiz, Arturo Vidal, que recorremos que llegó tarde, he tenido solamente dos días de entrenamiento, Alexis, Valdivia, y ya, posible, ese va a ser el once de la selección chilena para hoy día, hoy día tenemos un día muy importante, acá nos vamos a conversar con Marcelo Matador Salas, que nos va a dar una entrevista ilusiva, que seguramente vamos a tener un poco más tarde, caso, que la mente que rodea a tener el premio, a inicio de la Coca América Correcto, Franco, entonces, dilucidado ya básicamente el once chileno, ¿no? Sigue siendo la única duda, Pizarro o Díaz, mientras que descartado Vargas, Bossellur sí estará presente Sí, claro, esa es la duda que se mantiene, los periodistas no la tienen muy clara, se dice que a partir de las 5 de la tarde se van a enterar por fin quién va a jugar, pero todos sabemos pues, como pasa en Lima, acá los más cercanos a los jugadores son los periodistas chilenos y ellos, hoy por hoy, dan a Marcelo Díaz como titular, me faltó antes la dimensión de Ecuador, que esa sí ya está confirmada, hablamos de Domínguez en el arco, Paredes va a ser el lateral derecho, a Chiguer, Fritz Onerazo y a Walter Ayobi, lateral izquierdo Lastra con Novoa, Novoa es el cerebral, el volante cerebral de Ecuador, por un lado Fidel Martínez, por el otro lado Montero, poder muy habilidoso, que lo conocemos muy bien, Ener Valencia y Miller Bolaños, recordemos que en Ecuador no van a estar Antonio Valencia ni tampoco Felipe Caicedo, es como si a Chile le quitaras a Viral y a Sánchez, no es cierto, bajas importantes que de todas maneras disminuyen el colectivo de Ecuador, pero sin embargo, pues, son oportunidades para nuevos jugadores del equipo ecuatoriano y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Ayer, Quinteros declaró, yo voy a ir adelante, yo voy a proponer lo mismo, va a ser el equipo de San Paolo, entonces me parece que vamos a tener un partido abierto y con goles. Sí, solamente un apunte, Franco, felicitarla también por tu chamba, por tu labor. En el caso de San Paoli, ha hablado en la conferencia última que hay dos temas que tiene que definir Chile y que tiene que mejorar, que es el juego aéreo y también el tema de la definición. ¿Qué dicen los medios sobre ese tema? Ayer, justamente, San Paoli decía, pues, yo sé que mi equipo es el más bajo de la competencia, entonces, ¿qué hago para contrarrestar esto? Anticipar. Ha trabajado mucho la anticipación. Anticipar y otro tema muy importante, no dejar centrar, no dejar que la pelota salga por arriba ante sus rivales, aunque siempre está la pelota parada y sabemos, pues, en el canal muy bien que la pelota parada te puede complicarlo, Vicente.